Seguimos aquí en todo un show, este que se viste de gala en homenaje en esta celebración a nuestro querido divo de Juárez, Juan Gabriel. Y tanto estamos platicando, como nos decía Mariana Cevane hace unos instantes, del gran corazón que tenía. Y vean esta historia que les queremos compartir. Nuestro querido Pachuco Misterioso está con nosotros. ¡Bienvenido Pachuco! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Pachuco. Oye, ¿cómo es tu historia con el gran divo de Juárez? ¿Cómo te descubrió por qué tú trabajas en las calles de México? Sí, mira, efectivamente, yo soy una artista de 30 años ya de trayectoria artística. El escenario que me tocó fue la calle, en aquel tiempo, el señor Alberto Aguilera en esos momentos estaba reiniciando su gira nacional y andaba buscando en YouTube algún personaje o alguna idea para poder hacer un homenaje a Tintán. Sí. Este personaje lo vio en el video que tiene más visitas en YouTube, que lo subió alguien del público, decidió que quería conocerme y me mandó buscar, me mandó localizar hasta que se pudo lograr la cita y me llevó a Cancún. Y pues yo dos horas... ¿Ahí lo conociste? ¿En Cancún por primera vez? Sí, yo dos horas antes me enteré de que era Juan Gabriel el que me estaba buscando. Ah, guau, guau, o sea, no te habían visto, te fue, me mandó a buscar y no sabías quién era. No, porque yo tuve contacto con su asistente y él me decía, el productor Alberto Aguilera Baladez, yo sé, y es del dominio público, que Juan Gabriel, su nombre original es ese. Claro. Pero un artista callejero, ¿cuándo se va a imaginar que Juan Gabriel lo está buscando? Y tu vida cambió, tu vida cambió impresionantemente, estuviste con él de gira, pisaste escenarios maravillosos y tú tienes un gran cariño, un gran cariño a Juan Gabriel. Mira, yo la primera junta que tuve con él, lo primero que me dijo es, estoy orgullosa de que seas mexicano. Guau. Porque no me vio la cara, él pensaba que era colombiano, cubano o algo así. Y luego me dijo, vi tu video en YouTube y quiero que compartas tu talento con mi público. Guau. Bueno, si no hubiera pasado nada, yo con eso ya estaba apagado. Sí. Claro. Porque alguien como él haber visto a, mira, él pudo haber hecho casting con los mejores bailarines de Broadway. Sí. Pudo haber seleccionado el mejor bailarín que el que hubiera querido. Tenía el poder y el dinero. Y volteó y vio a un chavo que va en la calle. A un artista con un corazón gigante y con una pasión por hacer su arte. Eso es lo que vio Juan Gabriel. ¿Cómo se transformó tu vida? Porque pasaste de un escenario que era la calle donde hacías tu arte a escenarios con miles y miles de personas. Pues no te puedo explicar eso porque eso solamente te lo llevas en el corazón. A mí una vez me dijo, dice, yo te escogí a ti porque cada vez que te veo, veo en tus ojos que tienes hambre. Sí. Pero hambre de comerte al público. Por eso estás aquí. Un fuerte aplauso. Qué maravilla. Qué bonito. Qué historia que nos compartes el día de hoy. Momo, gracias por estar con nosotros. En unos instantes te veremos en el escenario bailando ese pachuco, ese homenaje que el diva de Juárez hacía al gran tinta. Gracias por estar con nosotros y por compartir esta historia. Y seguimos en esta cobertura. Chau. 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 Gracias por ver el video.